¿Visteis a Yusso, por cierto? Hombre, por favor. ¿Quién no lo vio? ¿Quién no lo vio? Claro, es verdad que hubo una audiencia brutal. ¿Qué os pareció? A mí me parece que estuvo enormemente solvente. A mí me sorprendió, con esto no quiero decir que no lo esperara, pero a mí me parece que venía enormemente bien preparada y tuvo un discurso, a mí me parece que bastante inteligente. Y hay algo que sí me llama mucho la atención, que es el enfado que ha provocado en la gente como muy de izquierdas. Porque yo creo que en el fondo existía la tentación de pensar que ella aquí lo iba a pasar mal y que no iba a estar a la altura. Y yo creo que a medida que fue pasando la entrevista, y no solo eso, sino que además iba estando muy bien, la gente se iba enfadando. No sé si que estuviera también enfadado más a la gente de izquierdas o a Pablo Casado. Claro, claro. ¿Creéis que Casado se habrá preocupado después de la entrevista, Cristina? Yo lo resumiría solo con una frase y es que creo que la entrevista le salió bien y a partir de ahí a los que no les gusta les molestó y a los que les gusta estaban esa noche contentos. Yo creo que en Génova son conscientes de que Díaz Ayuso es una persona que sabe salir de estas cosas. Vino muy preparada. Es que te puedo hablar hasta de la ropa. Yo cuando la vi salir es una persona que normalmente iba con faldas así como de Gasa, quizá más clásicas, y vino diversidad de roquera. Y yo creo que el programa le salió bien. Y desde ese punto de vista, supongo que en Génova habrá aumentado la inquietud. ¿Sabía las canciones que iban a salir? No. No, no. Es que la gente está preguntando si eso era un montaje. Absolutamente no. Y teníamos, me parece que había 30 o 40 canciones. Estuvimos jugando en el ensayo. En el ensayo era divertidísimo. Y lo que pasó, pasó en directo y por supuesto que ella no tenía ni idea de nada. Y eso, en este programa yo creo que ya puedo decir que es verdad porque hay muchas veces que sale muy mal. Sí, claro. Y viene un invitado y le sale como el culo. Entonces, cuando sale mal nadie dice, está preparado, claro. No, claro, claro. No, no está preparado. Y lo hizo muy bien y acertó las canciones porque las... Yo creo que es una persona que crea mucha expectativa. La gente tenía ganas de verla y luego ella con el tiempo ha ido aprendiendo mucho y se nota que vino muy preparada y que luego hizo alarde de todo su poderío. Pero hubo una cosa que le salió mal, ¿eh? Sí. Que fue la pregunta que... Bueno, cuando habló de las residencias, de los muertos, yo creo que eso le salió mal. Esas preguntas que tú le hiciste, yo creo que fue el momento peor. No contestó. Bueno, yo creo que ella intentó contestar, pero claro, a mí me llamó mucho la atención. De hecho, cuando lo estaba viendo fue lo que más me sorprendió. Que ella venía a decir que, claro, que la pandemia había sido muy dura. Un poco como que pedía un poco de empatía con ella. Pero claro, en ese momento lo que te sale pensar es, sí, pero entonces, ¿por qué no empatizáis los políticos entre vosotros? O sea, es decir, tú quieres que la gente empatice contigo porque ha sido muy duro para ti, pero con Pedro Sánchez, por ejemplo, nadie puede empatizar, ¿no? Eso no puede ser. Entonces, yo creo que esa parte, para mí, fue la más débil. Hubo dos cosas inexplicables, pero sobre todo por eso, porque no se pueden explicar. Una es la de las residencias y otra, ese lío que ya se formó a la hora de explicarlo del bloqueo en el WhatsApp a Teodoro García Gea, que decía que si un móvil, que si otro móvil, y que si voy, que si le quité de este, pero de este no le quité, porque era completamente inexplicable. Le ha bloqueado porque quieres. Y si no le desbloqueas, y se acabó. Ya está. Oye, vosotros...